Cuba Información Cuando el golpe de estado contra el presidente Chávez en 2002, no existían las misiones sociales en Venezuela y aún no habían llegado desde Cuba los miles de médicos cooperantes que se incorporaron un año después. Los fascistas atacaron en aquellos días la Embajada de Cuba, que está ubicada en Baruta, un municipio acomodado cuyo alcalde era en aquel momento Enrique Capriles. Destrozaron los vehículos de la sede y dejaron sin luz agua y alimentos a todo el personal cubano, incluidos niños y niñas. Enrique Capriles, cabecilla del asedio, llegó a entrar a la embajada para exigir que el embajador cubano le entregara a Diosdado Cabello. Entonces vicepresidente y hoy presidente de la Asamblea Nacional, quien, supuestamente, se había asilado allí. En la reciente ola de violencia fascista de los seguidores de Capriles, uno de los objetivos también ha sido la representación de Cuba. Fueron atacados consultorios y centros de diagnóstico integral, donde trabajan médicos cubanos. Capriles y los medios privados venezolanos habían hecho lema de campaña electoral el supuesto regalo de petróleo a Cuba. Y bastó la mentira de un periodista en Twitter, diciendo que médicos cubanos escondían urnas electorales en uno de los consultorios para que comenzaran los ataques incendiarios. Son ya cerca de 600 millones de consultas médicas las ofrecidas por los profesionales cubanos de la salud desde 2003, con centenares de miles de vidas salvadas. La población usuaria de estos centros sabe que la renta petrolera, que hoy sufraga esto, con la derecha volvería a los bolsillos de quienes gobernaron a sangre y fuego durante 40 años. La embajada cubana, asediada en el golpe de estado de 2002, se ha multiplicado por toda la geografía venezolana. Son más de 30.000 cooperantes médicos, símbolo del derecho a la salud que el neoliberalismo que representa Enrique Capriles trata de abolir. Por eso hoy, el fascismo lo tiene mucho más difícil en la Venezuela bolivariana y chavista.